Seguimos con más de nuestra emisión estelar. Miles de venezolanos acuden diariamente a la frontera, esta vez no para comenzar una nueva vida en otro país, sino para comprar alimentos con las remesas que envían sus familiares que sí lograron emigrar a otros países del mundo. Los miles de venezolanos que viajan en autobús por más de 16 horas, desde la capital de Venezuela hasta la frontera con Colombia, donde cobran la remesa enviada por su hija que emigró hace más de un año. Dinero que destinan para la compra de alimentos. Bueno, son dos días viajando de venida y dos días viajando de regreso. Hay veces, o sea, me toca ir y venir el mismo día porque consigo la plata, pero cuando no me toca quedarme por el western que, o sea, es complicado el sacar plata de ahí. De allá para acá, todo normal, pero de aquí para allá es donde viene el problema. El caos, la matraca de los guardias, la policía, todo, una sola matraca. El terminal terrestre de San Antonio en la frontera del Táchira pasó a ser el más importante de Venezuela, donde arriban hasta 15.000 pasajeros diariamente. La mayoría de personas son del centro del país. Sí, ahorita hay más pasajeros porque como toda la gente está, claro, es porque desde ir y venir, pues la gente que viene a comprar vuelve a regresar, ¿ve? La mitad de Venezuela está fuera del país ahorita y siempre algunas veces buscan su remesa que le mandan a ver para ahí, siempre los hijos, nietos, bueno, lo que sea, lo buscan ahí, compran sus comidas, sus cosas ahí y se la traen de una vez. La demanda del servicio de autobuses hacia la frontera ha hecho que este terminal pasara de 5 a 35 líneas de transporte público. Desde el estado Táchira, Luz Dari de Pablos, TV Venezuela. Los ancianos venezolanos no están viviendo la vejez por la que trabajaron en sus mejores años. Casi 2 millones de los pensionados viven solo con 40.000 bolívares mensuales, que con suerte les alcanza para comprar 10 huevos. Jubilados y pensionados se apostaron en la llamada Plaza de los Abuelos en Caracas para contar el drama que significa ser una persona mayor en Venezuela, devengando una pensión de 40.000 bolívares mensuales igual a 1,8 dólares. Ellos no se explican cómo tienen fuerzas para hablar ante los medios si en sus neveras hay agua, granos y harina de maíz. ¿Cuánto me gusta de venir para acá? Recomendaría con plátano. ¿Y para almorzar tiene algo? Bueno, ahora veré qué compro. Un poquitico de carne, 20 bolívas de carne molida, o bueno, huevo, medio cartoncito de huevo, que bueno, ¿sabes? Yo las tres veces no las como como antes, que yo antes me comí una sopita, me comía un seco, ya no, ya no me como la sopa, desapareció de mi dieta, y hay veces que hay almuerzo y cena o desayuno y almuerzo, y la cena me como un piecito de pan porque no tengo para estirar lo que pueda tener yo para el día de mañana. El señor Juan sufre de epilepsia, glaucoma, gastritis y tiene la columna desviada y no cuenta con el dinero para comprar los medicamentos que requiere, lo que hace que su situación no mejore. Bueno, me he enfermado, me han sacado grave de allá en mi casa los vecinos, para los hospitales y me dicen que no pueden hacer nada y me calman ahí cuando consiguen la epamin para calmarme las convulsiones porque se me complica una cosa con otra. El señor Astamio ha perdido 14 kilos durante este año por la falta de nutrientes en los pocos alimentos que puede consumir, pero lo más duro para él es tener a sus hijos y nietos fuera de Venezuela. Yo pensaba que yo iba a hacer otra cosa, yo iba a estar contándole cuentas a mis nietos, llevándolos a pasear, llevándolos al cine. ¿Dónde los llevo? Ahorita ni los tengo porque se me fueron todos. Los adultos mayores no esperan un aumento de salario por parte de Nicolás Maduro, aspiran a que haya un cambio de gobierno. Según el coordinador del Frente Unido en Defensa de los Pensionados, Luis Cano, al menos 300.000 pensionados que residen en el exterior no reciben su pensión desde 2015. De los casi 5 millones de pensionados que hay en Venezuela, 1.700.000 viven solamente con los 40.000 bolívares de la pensión y que no les alcanza ni siquiera para comprar 10 huevos. Desde Caracas, Venezuela, informó Mariana de Barros. Sociedad Civil y sindicatos exigen que se decrete de inmediato un aumento salarial sustantivo que permita a los ciudadanos cubrir necesidades básicas que hoy se ven restringidas. Dólares, bolívares y petros, estos son algunos de los términos que surgen de los ciudadanos venezolanos al ser consultados respecto al salario mínimo que a su juicio deberían ganar mensualmente, aunque aún no hay un monto unificado por parte de los sectores sociales. Todos coinciden en que los ingresos actuales no les permiten lidiar con la hiperinflación que originó la política madurista. Me iría a ganar por lo menos unos 300.000 semanal, semanal, porque imagínense si ya una harina pala cuesta 25, el kilo de queso cuesta 90 y mis dos hijos, ¿dónde los dejo? En la escuela, los útiles, todo. ¿Los ganas? ¿Los gano? No. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo hago? Bueno, yo me gradué de chef en el INSEE y ahora tengo que vender chucherías para poder solucionar de aunque sea un efectivo, conseguirlo con efectivo más barato. Por lo menos, haciendo una comparación a precios internacionales, lo que son los sueldos, 300 dólares. Mira, como dos millones más o menos, dos o tres millones, porque solamente la carne, el pollo y el queso, eso está por las nubes. Con relación a este tema, se pronunciaron sindicatos, chavistas y opositores del Ministerio de Tierras, así como representantes de otras áreas públicas. En rueda de prensa rechazaron declaraciones de constituyentes, en las que afirmaron que el salario mínimo del país es envidiable en América Latina. Nosotros esperamos un aumento, un aumento significativo, con poder adquisitivo. Por ello, es que nosotros, desde esta humilde tribuna, pedimos unos aumentos y hacemos propuestas. Si es, nosotros comenzamos con la propuesta de 400 dólares, pero que a los profesionales se les llegue a 600 dólares. Indicaron que ninguna medida salarial puede estar plasmada en bonos, pues no tienen incidencia en prestaciones ni otros beneficios. Desde la coalición sindical, indicaron que continuarán exigiendo el ajuste de salario y por ello respaldarán las protestas previstas para el 16 de septiembre por parte de maestros y para el 4 de octubre por parte del sector universitario. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites. Para el presidente de Fede Industrias en el estado de Carabobo, Rodolfo Sivanic, en Venezuela existe un problema de mercado. Aseguró que aunque hay fallas en el abastecimiento de materias primas, lo que realmente acepta al sector es el bajo poder adquisitivo que tienen los venezolanos. Para el representante de Fede Industrias del estado de Carabobo, existe una crisis sumamente seria. Consideró que debe haber mayor productividad para superar los problemas económicos que vive el país, ya que las empresas de la región carabobeña están produciendo por debajo de 20%. La única forma de que la gente tenga poder adquisitivo es que gane sueldos que les permitan consumir, pero a la vez esos aumentos de sueldos tienen que estar relacionados con el aumento de la producción y de la productividad para que no generen inflación. Entonces es obligatorio plantearse un cambio de paradigma. O sea, tenemos que empezar a hacer nosotros como empresarios las cosas que dependen de nosotros. Dejar de depender de sectores o de fuerzas que no dependen de nosotros y que toman decisiones que no necesariamente tienen que ver con el aspecto productivo. Desde el año 1997 a hoy, el salario real cayó un 90%. O sea, el ingreso real de los trabajadores hoy en día es el 10% de lo que era en 1997. Y eso es un reflejo necesario, se da un reflejo necesario de la situación del consumo. Recalcó que el precio de los productos avanza a la misma velocidad que la inflación. Lo que realmente está retrasado son los salarios, porque el resto de los costos avanza con la inflación. O sea, la gente actualiza sus precios. En general no actualiza los salarios. Entonces eso genera una brecha que cada día es más profunda. Tenemos inflación interna y en segundo lugar tenemos inflación en dólar. O sea, es un problema que se ve en las grandes empresas y también en las pequeñas. Que si tú mantienes los precios y no los actualizas al valor de reposición que cambia de manera cotidiana, cada día puedes consumir menos y comprar menos. Además, afirmó que el sector avícola está creciendo velozmente. El representante de Fede Industrias en Carabobo aseveró que el producto interno del país ha bajado aproximadamente 60% en los últimos cinco años. Es decir, de 300 mil millones de dólares a 80 mil millones de dólares. Reportó desde el Estado de Carabobo, Gabriela Zuniaga. El Gremio de Personas con Discapacidad del Estado Lara presentará el informe Sombra ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra el próximo 30 de septiembre para desmentir al régimen de Nicolás Maduro y mostrar la realidad que padecen en Venezuela. Según el censo realizado en el año 2011, alrededor del 20% de la población venezolana padece algún tipo de discapacidad. A juicio de María Nili Linares, representante del Gremio de Discapacitados en el Estado Lara, esto es una cifra alarmante. La cruel realidad en temas de alimentación, en materia de salud, en materia de educación, en materia laboral, todos los sectores socioeconómicos de nuestra sociedad, pues enfocados en cada uno de ellos, la realidad que viven las personas con discapacidad. El fin único de los representantes por Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas será mostrar la realidad que padecen los discapacitados en el país con la nula atención por parte del régimen de Nicolás Maduro. La intención, por supuesto, de presentar este informe es mostrar la realidad que vivimos las personas con discapacidad, la violación a los derechos humanos constantes que vivimos todos los venezolanos, en especial la comunidad con discapacidad, que por supuesto esta violación a los derechos humanos la vivimos al triple por toda la decida que existe y la cruel realidad que vivimos los venezolanos en el país. Alrededor de 30 organizaciones sin fines de lucro respaldarán a Mariana y Linares en Ginebra para la presentación del informe Sombra ante la Organización de las Naciones Unidas. En el Estado Lara, para TV Venezuela, Aris Nelly Peña. Nueva pausa en esta emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Al regreso, los detalles del despido del asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Botman. Ya venimos. ¡Gracias!